Hola María televidentes, muy buenas tardes, 24 horas después hemos regresado y efectivamente ya todos los buses, los 322 buses de Envigado y Sabaneta integrados al sistema metro cuentan con el lector de la tarjeta cívica. Muchas personas han venido acá e ingresan a los buses, insisten en que hay agilidad y seguridad dentro de ellos. Se ahorra uno tiempo y puede uno viajar más cómodo, más bueno. Algunos usuarios han manifestado que se sienten enredados al momento de ingresar a los buses, pues no entienden el tema del recaudo electrónico, simplemente porque no tienen la tarjeta cívica. El objetivo del metro es entonces a que los usuarios empiecen a tramitar la tarjeta cívica porque hasta el 31 de diciembre se recibirán los tiquetes integrados. Hay adultos mayores como nosotros que no estamos tan actualizados con el sistema, entonces somos más enredados, entonces tienen que tener un momentico más de paciencia porque nosotros entendemos más despacito. Nosotros tenemos una cívica que es la del carro y con esta le damos ingreso a los que no tienen cívica. Recordemos entonces, son 322 buses con recaudo electrónico, cubren 25 rutas de Envigado y Sabaneta. De momento es toda la información, continúen ustedes con más Noticias Telemedellín, aquí te ves.